Hola, soy Andrea Ibarra Silva, estudiante de artes visuales y vengo a compartirles mi trabajo y aquello que tanto me apasiona hacer. Ahora mismo lo que pueden ver es mi primer stop motion y sobre todo mi primer acercamiento a encontrar una nueva técnica para transmitir algo. Por mi parte, desde que soy pequeña he tenido esta fascinación con temas relacionados con la fantasía, con los sueños, con seres místicos y pues obviamente todo esto lo podía encontrar en las series, que son como mis más grandes amigas. Las utilizaba generalmente para salir o escapar de mi realidad. Antes de cursar artes visuales, cursé lo que fue diseño gráfico. Me di cuenta después de tres semestres que no era lo que buscaba. Luego entré artes como mi última opción porque realmente no encontraba que estudiar, que me gustara. Y encontré este como mundo donde podías expresarte libremente sin que te juzgaran. Y sobre todo encontré amistades que tuvieran los mismos gustos y los mismos temas con los que pude trabajar plenamente y poder compartir nuevas experiencias. Después de mi primer acercamiento al stop motion, me enteré que iba a haber optativas sobre este tipo de animaciones, pero más a profundidad. Realmente fue... es una materia que me encanta. Vimos desde 3D hasta 2D. También incluso fusionamos esos dos tipos de técnicas. Y a pesar de que fue algo muy pesado, realmente lo estoy haciendo con mucho gusto. Lo que están viendo a continuación es el proceso de uno de nuestros proyectos más, digamos, más grandes, que más tiempo nos llevó a realizarlos. Mi compañera Nelly y yo estuvimos viendo esta historia desde un semestre anterior. Y debido a la pandemia no pudimos realizarlo. Sin embargo, luego ya pudimos ponernos de acuerdo, juntarnos y ponernos a trabajar en ello. Es decir que al momento de realizarlo hubo muchas cosas que nos salieron mal. Estuvimos improvisando bastante. También por cuestión de tiempo, de otros trabajos que teníamos que entregar. Tampoco nos dimos tanto el tiempo de ser tan minuciosas. Sin embargo, nos gustó como nos estaba quedando. Y también no, obviamente no tenemos todos los materiales, todos los artefactos para realizarlo de manera profesional. Sin embargo, sí gastamos aproximadamente unos mil pesos para poder llevar a cabo este proyecto. Y pues, realmente hemos hecho otros trabajos de manera individual y también en equipo. Pero no con el peso que cargamos en esta ocasión. Espero que en un futuro pueda seguir realizando este tipo de proyectos. Ya sea individual o con mi compañera Nelly. O cualquier otra persona que quiera unirse.